Bueno muchachos, hola a todos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de electrocardiograma. Vamos a iniciar una serie de videos dedicadas al abordaje del electrocardiograma y cuáles son las bases que sustentan el uso de este paraclínico. Entonces pues comencemos. Lo primero que les quiero mostrar son las referencias bibliográficas que usé para el desarrollo de esta revisión. Bueno, entonces pues la primera que quiero nombrarles es esta playlist hecha por Strong Medicine, uno de los canales de YouTube más famosos de medicina y el doctor de Stanford que yo les suelo contar que me gusta mucho. Es muy completo, tiene una información muy amplia al respecto y muy clara. La alegría del electrocardiograma, que es un libro que casi todos nosotros conocemos, dedicada a explicar los aspectos más básicos del electrocardiograma y cómo abordarlo siendo un estudiante o un médico general. Fisiología de Gaiton. Ustedes saben que yo considero siempre que debe haber un sustento fisiológico previa a cualquier entendimiento de algo clínico. MyEKG, que es una web dedicada específicamente al electrocardiograma, muy útil, habla de muchos trastornos y los explica muy bien, se las recomiendo mucho. Y Primal Pictures, para una que otra imagen que usé de esta plataforma para explicar algunos conceptos. Entonces iniciemos. Lo primero que vamos a hablar son los conceptos básicos, los fundamentos que necesitamos conocer acerca del electrocardiograma para saber cómo abordarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es la anatomía del sistema de conducción del corazón. Entonces, todo comienza en el nodo sinusal, que se ubica en la pared lateral superior de la aurícula derecha y en inmediata relación con la desembocadura de la vena cava superior. Ahora, aquí este nodo sinusal se va a dividir en tres tractos que van a ir dirigidos hacia este nodo de acá, que se conoce como el nodo atrioventricular y que se va a ubicar en el plano valvular. De estos ases que surgen a partir del nodo sinusal va a salir otro que también se conoce como el as de Bachmann, que va a ser el que lleve el impulso nervioso desde el nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Después del nodo AB, que es este que vemos aquí, va a salir otro as que ya va a dirigirse hacia el tabique interventricular que se conoce como el as de Gis. Y ese as de Gis se va a ramificar en dos ramas conocidas como la rama derecha y la rama izquierda del as de Gis. Esta rama izquierda también se vuelve a ramificar en dos fascículos que en esta imagen no se ven muy bien, pero en esta de acá sí. Entonces aquí está la rama izquierda con su fascículo anterosuperior y sus fascículos posteroinferiores. ¿Listo? Entonces esta es la anatomía del sistema de conducción del corazón. Ahora que ya la conocemos, entonces vámonos con el electrocardiograma. Entonces nos arrojan esta imagen y nosotros decimos como ¡Wow! Sí, se ve muy bonito pero no tengo ni idea de cómo abordar esto. No sé qué significa cada onda, no sé por qué en unas se ve más puntudo, en otras se ve un poco más plano, por qué las cosas se ven como se ven. Para poder entender esto tenemos que iniciar desde lo más fundamental. ¿Cómo medimos nosotros la actividad eléctrica del corazón? ¿Qué usamos nosotros? Un electrocardiógrafo, que es esta máquina que vemos aquí. Y este electrocardiógrafo tiene unos cables que van conectados a unos electrodos que son ubicados en diferentes posiciones del cuerpo humano. Entonces, ¿qué son todos estos electrodos que estamos viendo acá? ¿Qué es esto de electrodo del brazo derecho, electrodo del brazo izquierdo, electrodo de pierna derecha, pierna izquierda, y estos que dicen B1, B2, B3, B4 y B5? ¿Qué es eso? Bueno, parece ser que es mucha información y tal vez deberíamos ir con un poquito más de calma. Bueno, primero tenemos que saber qué características tiene el papel milimetrado que usamos para el electrocardiograma. Este papelcito rojito que se ve por detrás y en el que se forma todo el trazado electrocardiográfico tiene unas características que debemos conocer. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que sobre el eje Y se va a cuantificar el voltaje, ¿listo? Y este voltaje se va a medir en milivoltios. Entonces, cada cuadro grande que tenga este papel electrocardiográfico va a equivaler a 0.5 milivoltios. Ahora, en el eje X nosotros, ¿qué tenemos? El tiempo. Y el tiempo se mide en segundos. Entonces, cada cuadro grande del papel va a medir 0.2 segundos. Entonces, cada cuadro grande a su vez se subdivide en pequeños cuadritos. Y estos pequeños cuadritos también van a tener un voltaje y un tiempo correspondiente según el eje del que hablemos. Entonces, en el eje Y, un cuadrito pequeño va a equivaler a 0.1 milivoltios. Y cinco cuadritos pequeños forman un cuadro grande. Ahora, del tiempo, un cuadrito chiquito equivale a 0.4 segundos, que multiplicado por cinco cuadritos nos da 0.2 segundos. Otras características que debemos conocer. Siempre que se tome un electrocardiograma debe haber estado previamente calibrado. Existe una calibración estándar para el electrocardiograma que se define por una velocidad de 25 milímetros por segundo. Es decir, la velocidad a la que se mueve el papel es de 25 milímetros por segundo. Y el voltaje con el cual estamos midiendo cada una de las ondas que se van a formar es de 10 milímetros. Entonces, lo que uno hace siempre es enviar un pequeño impulso al principio y al final de la calibración del voltaje y es el que se ve aquí en este papel electrocardiográfico. Normalmente, los electrocardiogramas lo dicen en la parte de abajo o a veces en la parte de arriba. Uno tiene que verificar que tenga estas características de calibración porque, de no ser así, puede salir algo totalmente diferente y uno interpretar las cosas erróneamente. Ahora que ya sabemos todas estas características del papel y el calibrado, entrémonos en todo esto del electrocardiograma. De dónde surge este trazado, esta onda P, este complejo QRS y onda T, del que tanto solemos hablar, pero no siempre entendemos por qué se forma. Entonces, todo data desde un momento de la historia en que un hombre llamado Eintobin dijo yo quisiera medir cuál es la corriente que lleva el corazón y basándonos en que el corazón está hecho a partir de un sistema de conducción y el cuerpo humano conduce bien la electricidad. Entonces, si yo pusiera electrodos en el cuerpo, debería ser capaz de visualizar esa corriente eléctrica que produce el corazón. Entonces, ¿este hombre qué fue lo que dijo? Dijo, vamos a poner tres electrodos, uno en un brazo, otro en el otro brazo y uno en una pierna para simular un triángulo que va a rodear al corazón, siendo la parte de arriba la base y esto siendo el ápex del corazón. ¿Listo? Entonces, esto fue a lo que se le llamaron las derivaciones bipolares. Entonces, poníamos un electrodo en este brazo derecho y un electrodo en la pierna izquierda. Relacionábamos la corriente que existía entre este electrodo y este electrodo y a partir de eso decíamos que había una corriente que se dirigía en esta dirección. Lo mismo decíamos con el brazo derecho y el brazo izquierdo. Hacemos otra derivación y esa corriente que se mueva en ese sentido la vamos a documentar ahí. Y ya vamos a entender más adelante cómo funciona todo esto de las derivaciones. Lo primero que tenemos que saber son conceptos básicos respecto al trazado. Entonces, ¿cuándo se forma una deflexión positiva? ¿Cuándo se forma una deflexión negativa? ¿O cuándo es isobifásico? Entonces, siempre que una corriente positiva, es decir, una despolarización, se acerque a un electrodo positivo, vamos a tener una deflexión positiva. Siempre que una corriente positiva se aleje del electrodo positivo, vamos a tener una deflexión negativa. Y si la corriente positiva, es decir, esa despolarización que se está formando, va perpendicular al electrodo positivo, vamos a tener una deflexión bifásica. Es decir, de esta forma, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Entonces, ¿qué es esto del electrodo positivo y el electrodo negativo? Entonces, si ven aquí este menos y este más, bueno, a eso me refiero. Entonces, aquí este sería el electrodo negativo y este sería el electrodo positivo. Entonces, si por ejemplo, el nodo sinusal que se encuentra aquí en la vena cava, descarga una despolarización que se va a dirigir desde el nodo sinusal hacia el ápex, entonces, esa despolarización va en este sentido, desde el polo negativo al polo positivo. Eso quiere decir que cuando la despolarización se acerque al electrodo positivo, va a generar una deflexión positiva. Entonces, veamos cómo se comporta esto a lo largo de todo el trazado electrocardiográfico. Comenzamos entonces con la onda P. Esta onda P que habíamos visto aquí, vamos a mirar de dónde surge. Entonces, nos ubicamos inicialmente en este nodo sinusal. Y en el nodo sinusal se produce la despolarización auricular que va a viajar a través de las vías internodales que habíamos hablado previamente hasta llegar al nodo AB. Cuando nosotros miramos el vector, es decir, la dirección en la cual la corriente se dirige desde el nodo sinusal hacia el nodo AB, nos damos cuenta que en la derivación D2, es decir, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, siguen más o menos la misma dirección, es decir, la dirección va en el mismo sentido de la derivación D2. Entonces, como esta despolarización se está acercando al polo positivo, lo que nosotros tenemos es una deflexión positiva. Y de aquí nace la onda P. ¿Listo? La onda P corresponde entonces a la despolarización auricular. Ahora vamos con la onda Q. Recordemos que la onda Q pertenece al complejo QRS, que es este pico grande, que está conformado por una onda Q, una onda R y una onda S. Entonces, dénse cuenta que primero esta onda Q consiste en una deflexión con respecto a la línea de base. ¿Y por qué se forma esa deflexión? Resulta que después de que el impulso alcanza el nodo AB, lo que ocurre es que primero se despolariza la parte de abajo del tabique interventricular y la parte izquierda. Se despolariza primero la rama izquierda que la rama derecha. Entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Que la despolarización de la primera parte del tabique interventricular se dirija primero desde la parte de abajo y la parte izquierda hacia la parte de arriba y la parte derecha. Por eso es que la flecha va en esta dirección. Y si ustedes se dan cuenta, la flecha se está alejando del electrodo positivo. Esta despolarización se está alejando del electrodo positivo. Entonces, el resultado es que se forme una onda Q que corresponde a una deflexión negativa. ¿Y qué es la onda Q? La despolarización del tabique interventricular. Ahora nos vamos con la onda R. La onda R corresponde a la despolarización del ápice y de las fibras musculares centrales. Es decir, toda esta parte de aquí, todo esto es la onda R. La mayor cantidad de masa muscular de los ventrículos corresponde a la onda R y se despolariza en el sentido desde el nodo AB hacia el ápex. Entonces, quiere decir que este gran vector, esta gran dirección se está dirigiendo hacia el polo positivo. Entonces, ¿cuál es el resultado final de eso? Una gran onda picuda que se conoce como la onda R. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la onda S. La onda S corresponde a la despolarización de las fibras musculares más periféricas. Entonces, ahora estas fibras musculares, recordemos que todo se venía despolarizando aquí desde el tabique. Esto comenzó a subir, comenzó a subir a través de las partes más periféricas y ahora la despolarización termina dirigiéndose o más bien alejándose del polo positivo, que es finalmente lo que nosotros vemos aquí, la onda S, esta deflexión negativa que se forma cuando la despolarización de las fibras musculares periféricas se aleja del electrodo positivo. Esa es la onda S y por eso es que el complejo QRS se ve así. ¡Listo! Ahora solo nos queda una de las ondas que es la onda T y la onda T corresponde a la repolarización ventricular. Entonces, así como el complejo QRS se despolarizaba desde el nodo AB hacia el ápex, la repolarización ventricular ocurre en el sentido opuesto. Entonces, la flecha se va a dirigir desde el polo positivo hacia el polo negativo. Pero entonces aquí, como así, un momento, si esta flecha, si este vector se está alejando del electrodo positivo, ¿por qué diablos entonces nos está formando una deflexión positiva? ¿No debería ser una deflexión negativa? Un momento. Eso tiene una respuesta. Lo que pasa es que ya no estamos hablando de despolarización, es decir, ya no estamos hablando de corriente positiva, sino que estamos hablando de repolarización ventricular. Y la repolarización hace referencia a una corriente negativa. ¿Por qué una corriente negativa? Porque se están saliendo las cargas positivas de las células musculares y se están negativizando estas células. Por eso es una corriente negativa. Y con la corriente negativa ocurre todo lo opuesto. Entonces, cuando una repolarización se acerca a un electrodo negativo, vamos a tener una deflexión positiva. Y eso es lo que está ocurriendo. El vector se está acercando al electrodo negativo y por esta razón tenemos esta deflexión positiva conocida como la onda T. Ahora, si lo que ocurriera es que el vector se está alejando del electrodo negativo, es decir, si la flecha fuera hacia el ápex, entonces lo que tendríamos sería una deflexión negativa. Entonces, ¿de qué depende que haya una deflexión positiva o negativa? Primero, del electrodo y segundo, del tipo de corriente, que sea positiva o que sea negativa. Ya entendimos entonces por qué se forma todo el trazado electrocardiográfico normal. Pero falta algo, porque es que no hemos hablado de unos conceptos que hacen parte de ese trazado electrocardiográfico que son los segmentos. Entonces, aquí nosotros vemos las ondas, onda P, onda complejo QRS, onda T, pero no hemos hablado de lo que se encuentra entre las ondas, que son los segmentos. Entonces vamos a tener un segmento que se conoce como el segmento PR y el segmento PR corresponde a la línea de base entre el final de la onda P y el inicio del QRS. Es exactamente esta que vemos aquí. ¿Y por qué se produce este segmento PR? Resulta que cuando ocurre la despolarización auricular, este nodo AB hace una pausa, lo que se conoce como la pausa del nodo AB. Entonces, aquí ocurre la despolarización y aquí está el nodo diciendo, espera un momento, pausa, ¿listo? Y esa pausa es lo que forma el segmento PR. Luego tenemos el complejo QRS y cuando acaba el complejo QRS aparece el segmento ST y ese segmento ST es la línea entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. ¿A qué corresponde ese segmento ST? Corresponde al momento en que ya se han despolarizado completamente los ventrículos y ya todo está con una carga positiva por lo cual lo que se produce es un silencio eléctrico. Cuando comience a repolarizarse, ahí es cuando va a comenzar a formarse la onda T. Entonces, el segmento ST es ese silencio eléctrico que se produce entre la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Y finalmente tenemos un segmento que no se suele decir mucho que es el segmento TP. Y el segmento TP sencillamente es cuando acaba la onda T hasta que vuelve a comenzar otro ciclo cardíaco con la onda P. Entonces, ¿cómo se traduciría eso en términos fisiológicos? Se terminó de repolarizar el ventrículo, ya se repolariza todo, se repolarizó todo, está todo con cargas negativas y está esperando a que ocurra nuevamente el mismo proceso. Se despolarice la aurícula y después el nodo envía el impulso a los ventrículos y se vuelve a repetir toda la historia. Entonces, esa es la razón por la que se forman los segmentos. Entonces, aquí los tenemos en el trazado electrocardiográfico. Un segmento PR entre onda P inicio del complejo QRS, un segmento ST cuando acaba el QRS y comienza la onda T y un segmento TP entre el final de la onda T y el inicio de un nuevo ciclo cardíaco con la onda P. Y las sumatorias entre ondas y segmentos son lo que se conoce como los intervalos. Entonces, si yo cojo la onda P y la sumo al segmento PR voy a tener algo que se conoce como el intervalo PR. Y si yo sumo todo el complejo QRS hasta el final de la onda T es lo que conozco como el intervalo QT. Estos dos tienen una gran importancia para una serie de patologías que más adelante vamos a ver. Ya entendimos entonces por qué se forma este trazado normal del electrocardiograma. Entonces, hablemos ahora de las derivaciones. Esto que siempre es una cáscara para todo el mundo y que uno no logra entender qué son esas derivaciones, uno se las aprende, se las memoriza pero no las entiende. Entonces, la idea es que logremos entender. Entonces, en el siguiente video vamos a hablar exclusivamente de las derivaciones que son, cómo se forman y para que nos sirven. ¿Listo? Entonces, nos vemos en el próximo video.